¿Se puede decir todo acá? Siiii En quien me importa un pico Oh 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 ¿Qué pasa esta wea? ¿Por qué se me mueve tanto siempre? Oh pero yo tengo un problema Viste, me tengo que ir a comprar el iPhone 15 Chat, ¿cómo están? Me cago en la puta, estamos en la calle de Madrid Hoy estoy barbón Vamos a ir a comprar una Red Bull de Coco Y Axel Arevalo Rebellido que está atrás mío Chat, hoy día me compré ropa fachera Se las quiero mostrar después, me compré más ropa fachera Muy buena Chat, F5, volvimos, me echaron de la tienda Me echaron de la tienda Me echaron de la tienda estos coches de madre Me echaron cagando, oye le dan color Me cago en la puta Me cago en la super puta Tengo que decir que soy el hijo de Ibai Igual se la creen en 100 A ver, espérame, voy a hacer un cambio de mano Ahí vamos más cómodo Oye, si hay algún culiao que me quiere robar Ustedes me tienen que avisar Miren donde andamos Acá En el centro de Madrid Estamos en el patio de Los Callados ¿Qué podríamos ir a hacer? Quiero comer una cosita Estoy entre los ricos, el viento me juega El viento me tiene para la caga si me saca la pelada No, no, que me van a robar ni cagando si es de latinoamerica Andai solo culiao No ando con los cabros pero se metieron al mola a comprarse una Red Bull Anda al hotel de CR7 ¿Alguien tiene la dirección de cuál? ¿De dónde el hotel del hotel de CR7? ¿La pueden buscar? Está ahí de la caldicia si se me estoy quedando pelado Correte vieja Conchetumare Correte vieja conchetumare Oye, está lleno de viejo y pelado Oh, WTF WTF ¿Por qué me anda tan como el pico esta mierda? Así que se comenta Uy, la pelada, weón Hay que taparla, 100% Le dije, porra, aquí ponte video Yo soy un hombre enamorado, weón El flaco tiene que andar pelando y dije Oye, ahora entiendo por qué el flaco anda tan so... Weón, no entiendo por qué se caga esta mierda Me tiene tilteado a cagar, me tiene tilteado a cagar Me tiene tilteado a cagar esta weón No para de caerse Fuera de weón, todos nos preguntan de dónde son De Chile, le decimos bien en Conchelado Le dijimos a los de... A los de Foodlocker Le dijimos que... Veníamos de Chile, que veníamos con chelado Y que iba pa' la cagar, culiao Oye, ¿por qué me están mirando todo? ¿Qué estoy haciendo? Ah, ya, corta la weón Corta la weón, corta la weón Espérense, voy a pagar este tripo de culiao Lo voy a prender de nuevo No entiendo qué está pasando Este tripo de culiao me tiene pa' la... Me tiene pa' el weón ¿Qué hemos tenido? No, no para de caerse No para de caerse Este tripo de eso, una puta basura Me tiene madía a hojar ¿Qué pasó, mi rey? Me pillé con el baute Hola, pa' ¿Andais solo? Estaba con Milica Y la perdí Estaba Matidorbo acá esperándolo Pero no puedo entrar Porque se me cae en internet ¿Cómo? Estaba el Mati acá Oh, esta basura weón El tripo de esta frase No sé qué le pasa weón Se me va a caer todo el rato Esta wea ya es wea ya Me estoy humillando en vivo y en directo Me voy a ir a sentar Me voy a sentar a algún lado Que ya me están mirando todo Me están mirando todo Me estoy atrapando fast Me estoy atrapando fast Ojo Mati, ¿tú sabes configurar esta mierda? Porque se me cae todo el rato Cuatro Oh, la mea papada weón Sí, hoy día vamos a hacer el Chupin Streamer en la noche se supone En teoría sí deberíamos hacerlo Miren esta wea Ahí debería estar el hotel Miren esta wea Lindo weón Lindo weón Y son las 8 de la noche ¿Me puedes sacar una foto con Mario bro? Sacame una foto con Mario bro Chat me va a sacar una foto con Mario bro Pero te va a cobrar la vida hermano Sí, te va a cobrar ¿Me cobra? Sí, obvio Vota con Mario y dice Espánchete chico ¡Eh! Mario Qué grande Mario Un abrazo Mario Grande, grande, grande Mario Te quiero Mario Oye, ¿tien va a querer cobrar ahora? Oye, Mario era medio morenito Era negrario Nooo Así se llamaba De verdad Si tenía un papel aquí que decía negrario Mentira weón Hola Pero weón una loquita Le tenía que dar plata al Mario Sí, pues weón Oye, pero ni que me lo estuviera culiando O sea, si quiere Vamos Pero que salte en la callampa primero Ese salte en la callampa como quiere Nooo Se cayó el stream No, no, no Aquí sale que estamos En vivo y en directo O sea Oye, escúchame, escúchame Ratón anda a preguntarle a los testigos de Jehová Yo te hago un zoom Para que no nos vean ¿Dónde está el hotel de Cristiano Ronaldo? Ya Nos vamos a ver Malfus באo Ay Oye Oye, tu madre Oye ¿Sais lo que pasó? Mira el chat, mira el chat. ¿Qué pasó? Espérate, es que hueón, se cayó un hueón y estaba grabando. Qué bizarro, boludo. ¿Sabes qué? Porque un hueón le dijo, qué guapo, miró patrola y sacó la chucha al frente mío. Estaba bien, fue más enojado que la concha de tu madre. ¿Se vio, no? No, creo que no se llegó a ver. Se cayó al lado mío, culió, ¿sí o no? ¿Pero le pegó a alguien? No, es que iba andando y le dijo un hueón, qué guapo, tío. ¡Pah! Al suelo. Un hueón concha de tu madre. Un hueón concha de tu madre va a tener que andar en... ¿Y a dónde está el hotel? No escuché nada, güey, que solo lo quería huevear, güey. Me fui y le dije que Dios lo bendiga. Creo que es para acá, para la izquierda, algo así. ¿Qué pasa si le hago una zanca ahí a un señor? Te pago. En carne. Pero me pego un acto y... ¡Oh, sorry, tío, me cago en la puta! Oh, sorry. Oh, sorry, tío, me cago en tu puta. Hola. Y terminé con el hola, si es el de España. Hola. Es buenísimo ese video, culió. ¿Fumamos una cosita o qué? ¿Se escucha ahora el micro? ¿Vamos a comprar marihuana? ¿Queréis marihuana? ¿Vamos a cachar? Me da miedo, ¿sabes como que nos saquen a patar en el hoyo? Ya, vamos a comprar marihuana. Ya, me da la palia en España. Hola. Hola. Hola, ¿estás, Mauricio? Sí, ¿qué? Oh, oh, hay dulcecita, hay de todo, hay variedad. ¿Chad, quieren que le lleve una pa' Chile? Sorteo mensual de subs. ¿Sale Pablo Escobar en esta cerveza o no? Oye, ¿viste? Esto, miren, que es curado y volado al mismo tiempo, en un solo. Le voy a llevar un al flaco, ¿sí? Sí. Disculpa, ¿de esta forma recomendarían? ¿Qué quieres? ¿Quieren quedar curado y volado? Un Red Bull y un dulcecito para al flaco. A ver, ¿qué es ese dulce aquí? No sé. ¿Eso es de limón? ¿Eso es de limón? Sí. Yo lo compro. ¿No tiene chocolate? Sí. ¿Chocolate? ¿Cuál sería? En el fondo. A ver, chocolate oscuro, chocolate con coco, chocolate con avellana. Ya, chocolate con coco. Está buenísimo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya, mi compadre no tiene coco? ¿Te espero afuera o qué? No. Sí, sí. ¿Préstame el chat? Voy. A pesar me lo compro. Oye, la güey es una pesada, güey. Le estamos comprando. Casi pierde una venta, güey. Mansa, güey. Seguro la vinimos a agradar a ella por concha de humares. Oye, me escuchaban a mí. Vieja culiá, maraca, le compré por pura pena. Le compré por pura pena y ahora me voy a drogar. Para pura insultarla. Ya tengo droga. ¿Cuánto tenías él? Tengo caleta y droga, güey. Tengo acá una Red Bull con droga. Y a mí me sponsoré de Red Bull. Así que me van a denunciar ahora. Un dulce y un chocolate de droga. ¿Qué opináis de la mina? Maraca, vieja culiá. Si mi papá estuviera vio, le diría que se la culé. Por güeyona. Oye, si tienes una tienda de marihuana, ¿por qué te da vergüenza, güey? Sí, sí, como que no hay tabú. Vieja drogadicta. Nacema, estamos en el primer mundo. Pero ella viene el tercero, güey. Esta güeyona está como en el cuarto. Está en piel en el papel, güey. Oh, que me dio rabia, güey. Uy, esa brana, güey. ¡Oh, de la de la año! ¡Otro level! ¿Compraste droga? En Role, compré droga, ¿te llevo droga para la casa? Sí, salgamos, que vas a estar re loca. Estos planos están buenísimos, viejo. Oh, esta está rica. A ver, pruébala. Tiene como saborcito a chicle. Pero acá me he dado cuenta que no hay... Acá nadie... Nadie juzga. No. Acá no se juzga. Le dio color a la mierda, que he picado, güey. Para mí, güey, vieja culiá. Es que me ha decido, ¿sabes lo que me dio rabia? ¿Por qué va el vídeo? No, le contesté como un perky. Uy, che, toma el cuidado. Le contesté como un perky y le pedí perdón. Le tuve que haber dicho, ya entonces no te compro ni una weá. Sí. Pero chocqué y le compré más. Ya, parte 2. Comprando droga en España. Pregunta si podemos grabar. Pregunta primero. Vale, entonces no compro ni una weá. ¿Dijo que no? Oye, full LGTB, la tienda de mariposa. Oye, aquí. Llamo, rey, ¿te buscan? No, yo estoy casado. Ah, está bien, está bien. Te puse a prueba y la pasaste. Sí. Muy bien. Uh, ya no la pasaste. ¿Quién graba? El Mati, güey. Mati es camarógrafo, güey. Así que no pueden cuestionar la grabación. No pueden cuestionar este pleno hermoso. Qué bonita postada el viejo. Sabe que empantallazo, güey. Ese viejo toca la falta. ¿Quién me firma, coño? ¿Quién me firma, coño? ¿Quién me firma, es gilipollas? Ya, chat, si ven el hotel de Cristiano Ronaldo, avísen, güey. Tiene que andar por la... Acá es, ¿no? ¿Este? ¿Este? ¿Este, güey? Pú, contame si recibe ese hotel. Click ahí para YouTube. Ah, güey. Ya no te lo van a... Ah, gracias. ¿Están recibiendo aquí? Disculpa, ¿qué? ¿Están recibiendo? No. Es que hay unos amigos que están acá en el bar. No sé si hay un bar. ¿Hay un bar. ¿Hay un recibe para eso? No. Tendré que hablar con ellos, ¿verdad? Me han tratado como el pico. Estoy indignado. Te pegaron. ¿Te pegaron? ¿Qué me pegué? Oye, muy mala recepción hasta ahora. Me he sentido súper... Yo siento que nos atiendan como el pico, güey. Sí. Cero hospitalidad. De otra vez... Si, lo está pasando. Puta, Mati, gracias por grabar. Aquí estamos, güey. ¿Quién, güey? ¿Cómo diría yo? ¿Cómo diría mi abuelo? ¿Hue en Maracu? No, qué rico. ¡Oh! ¡Mira a Califa! Mi abuelo era Califa, güey. ¿Chalifa qué? El Morandé con compañía, con mi yaya al lado, güey. ¿Pero anda su bomba 4 atrás de la puerta del clóset? Con el PN Tecton. ¡Oh, espectacular! Es espectacular. Yo creo que el Viking va a bajar y no va a poder subir de nuevo. ¿Qué es? Cristiano Ronaldo. Ah, no, es el colo este. ¿Qué es el palcio? Vale, gracias. ¡Gracias! Tuvo que venir esteban pareja. ¡Gracias, Mati Fernández, man! Oye, ahí en alto. ¡Oh, como me disto en el caso de la oficial! Perdí mi pasaporte en el juego. No. Sí. Oye, ¿qué se pasa en la casa? No, güey, pues, güey. Tiene que estar en la casa, güey. ¡Shh! Mati Fernández. Oye, cabrón, este ya trajo dos picos enfermos. Oye, metí, metí buena acá. ¿Tiri? Pero, hermano, güey, seguro ni de marihuana. Chúpalo, chúpalo. No, esto es chúpalo, chúpalo, chúpalo. ¿Qué sale, Juan? Uy, ¿por qué tengo una rat, güey? De marihuana también. Sí, sí, sí. ¿De marihuana, de marihuana? Mira, toma, güey. Buérate. ¿La puedo ver? Sí, me echó la pierna, güey. Sí, güey, no me echó eso. Pero, güey, ahora hay que presionar el... Cuidado que se sube en papel. ¡Hermenito! ¡Mete, hermano! ¡Te quiero! Güey, más nos han tratado conmigo. Güey, cacha que estaba grabando este güeyón y un guatón pasó en una bicicleta y le dijo a otro loco. ¡Mi amor, qué bello! Y se sacó la concha de tu mano al lado. ¡Vos me cayó en la espada el chancho, güey! ¡Hermen, hermano! ¿Qué tal, Winners? Buenas. Hola. 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 Voy a intentar drogar al flaco sin que se dé cuenta. ¿Qué pasa, mi viejo? ¿Qué pasa, mi hermanito? ¿Cómo estamos? ¿Estamos ahí? Vamos poniéndole bueno. ¿Para que te traje un chocolatito? ¿A dónde andan? Oye, me gusta que buena pan. ¡Eh! A ver, le agarró un huevo con coco. ¿Y esto qué es? Son de... Como dulce leche, no sé, digamos relacionado con manjar. Encontramos la dente de Elsa. Es de Win. ¡No, güey! El perdiado. ¿Por qué te toco eso, señores? Oye. Oye, ¿y en dónde está su receta? Ah, ¿ahí? ¡En serio! ¿Y qué estás haciendo al tomar con la cocina? Río, como tres cheras. ¿Se nota? ¿Se nota? Oye, aquí nadie nos quiere y estoy... Yo estoy drogando los buenos en el hotel de CR7. Como que nos tienen un poco malas, güey. A ver si me siento como atacado. En todos lados como que nos odian, no son cordiales, güey. Valen pico. No, güey. No, es que en serio, porque la atención al cliente es lo primero, ¿cierto? Y el turismo, me imagino. No es Alemania. El otro día preguntamos, oye, vienen acá, dijeron unas papas. ¿Y qué más? Bueno, puedes leer la carta. Esta hueá es demasiado buena. Hola, mamá. Esta hueá es demasiado. Para nosotros no sé. Me siento ajeno. Sí, me siento fly. Estamos en el hotel de CR7. ¿Tienes que tener una hueá? No, no, puedes entrar. Mira, el taco es enfermo. Es enfermo. Mira, mira cómo le huele. Es un mono, es un mono. Monos experimentando la marihuana. Es como la introduciendo a la hueva. Esta hueá es como un capítulo de Nacho más geográfico. ¿Cuánto costó? ¿Qué dima? ¿Qué dima? ¿Qué dima? No, no, no. Soy hermano, soy hermano. Soy de la guía. No, soy hermano. Mati, ¿querís que grabe? Ya he grabado caleta, güey. Te estoy cagando toda tu experience. ¿Ya me la cagaste desde que te vi? No. ¿Ya pagaron? Pregunta, güey. ¿Ah? No, no. ¿Se van sin pagar? ¿Torro muerto nomás? ¿Dónde chucha? ¿Está Cristiano Ronaldo, güey? Oye, tengo los cucos, güey. Pero, güey, ya tengo costras. Chao, brother. No, 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 no Gracias.